Nos preparamos para llevar a cabo el brindis Le hago un llamado a las siguientes personas Así que por favor, cuando mencione sus nombres Después de aproximarse al frente de esta corte de honor Para que brinden junto a nuestra quinceañera En primer lugar, le hago un llamado a Gloria y a Ernesto Castillo También a María Y no sé si vendrá por ahí el pequeño